Muy buenos días, ¿cómo están? Te saluda Cuponeando y más con María S.B. Te presento mi compra de aquí. Comienza 1.19 al 1.25 del 2020. Hoy es 20 de enero del 2020. Bueno, pues ahí te va. Ahí te va. Hice el especial de gasta 20 y te dan 5. Límite de una vez por tarjeta, ¿ok? Bueno, puedes comprar todas las veces que quieras 20 dólares, pero solamente una vez te van a dar 5 dólares. Por eso te digo una vez por tarjeta. 11.94. 100 onzas. 100 onzas. Su precio original 17.79. Ahorita 11.94. Se utilizó un cupón de 3 dólares que tenía en la aplicación de C-10. Uno de gasta 8 y te quitan 2, ya sean estos productos, ¿ok? Bueno, este jabón, este papel, ya te iba a decir este jabón, está por 7.99, ¿ok? Ahí está. ¿Dónde quedó? A ver, déjenlo a ello porque, ay, ya está abajo. Su precio era 10.49. Supuestamente, este paquete tiene 6 rollos, equivale a 24 rollos, supuestamente. Bueno, pues ahí está. Se me aplicó un cupón de un dólar, digital. Gasta 8 en productos como este que califica, aunque te falte un penny o 2 o 3. Aplica. Se me aplicó, 2 dólares menos. Ok. En esta compra son 19.93. En este y en este. Después de todos los cupones, me queda por 11.93. Pero yo recibí 5 dólares. Y ya me los fregué. Bueno, al final, esta compra me queda por 6.93. O 3 dólares y 46 centavos cada producto. 3.46 cada uno. Ok. Bueno, estas pastas están por 3.49. La especial dice, compra una y te dan 2 dólares de ICB. Yo me compré 3. Por la razón de que tenemos un cupón que les dije que teníamos para imprimir en esta página. De 5 dólares en 3. Ok. Califican estas pastas. En las 3 son 10.47. Están a 3.49 cada uno. Límite de 2 veces por tarjeta. Bueno. 10.47 menos 5. Me toca pagar 5.47. Recibí 4 dólares. Porque hice la especial 2 veces. Ok. Me quedan al final por 49 centavos cada una. Ok. A veces nos quedan completamente gratis y con ganancia. Pero como yo regalé casi todas mis pastas, dije, ay, yo me las llevo. Que al cabo si 10 me da más. No hay problema. Yo me las llevo. Y que me las traigo. Bueno. Todos estos los pagué por juntos. Tenía que pagar antes de taxis 17.40. Con taxis 18.83. Yo recibí 9 dólares. 4 y 5. Al final. Pues. No queda mal esta compra. Ya te expliqué a cómo me quedó cada compra. Y agrégale los taxis. Ok. Antes de taxis. 3.46 cada uno. Antes de taxis. 49 centavos cada uno. Ok. Bueno. Esto es todo. Bueno. Me despido. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video